Muy buenos días, les habla Ramón Rodríguez Montero y a esta hora hacemos un contacto informativo con nuestra compañera María Jiménez, quien se encuentra en el estado de La Guaira. Adelante María, te escuchamos. Muy buenos días Ramón, te saludamos en vivo y en directo cuando son las 5 y 36 de la mañana desde el estado de La Guaira, específicamente desde la plaza Bolívar Chávez. Y es que justamente este día se cumplen dos años de la derrota de la incursión mercenaria en costas venezolanas. Justamente el 3 de mayo se cumplen dos años de la operación Negro I que neutralizó a estos grupos mercenarios en las costas venezolanas. Hoy, dos años después, el Partido Socialista Unido de Venezuela, movimientos, organizaciones sociales, se congregan en este espacio del estado de La Guaira para celebrar la victoria de la operación Negro I que logró la derrota de esta incursión marítima que de acuerdo a las investigaciones dan cuenta la participación de grupos entrenados en Colombia y en Estados Unidos. En este momento participa en el evento el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien saluda a los representantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los cuerpos de seguridad que en unión cívico-militar jugaron un rol fundamental aquel 3 de mayo cuando se logró derrotar la incursión en las costas venezolanas. Al frente de la misión fallida, recordemos que las investigaciones dieron cuenta de la participación de ex soldados de Fuerzas Especiales de Estados Unidos con el nombre de Jordan Goodrow. De acuerdo a las pesquisas, el objetivo era generar desestabilización en el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y concretar un golpe de estado. Hoy, en este mismo estado, en esta misma región, en esta misma entidad, se hace presente el pueblo venezolano, el pueblo bolivariano que se identifica con la revolución bolivariana. La dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela levanta las banderas de la paz y de la unión cívico-militar que queda ratificada en este momento con la participación y el arribo del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Ha sido como una victoria que ha destacado la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Son fechas que no se pueden olvidar para la nación bolivariana y que se conmemora justamente y se recuerda esta constante agenda de desestabilización en el país. Llaman a la unión cívico-militar permanente para garantizar la estabilidad en la República Bolivariana de Venezuela. Acompañado de representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lidera este acto desde el estado La Guaira, además recordando estos dos años de la derrota del imperialismo norteamericano y de la victoria del pueblo bolivariano organizado en movimientos sociales y en la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. A dos años de la incursión de los mercenarios en las costas venezolanas, se reconoce la labor ejercida por funcionarios policiales y militares que frustraron el ataque terrorista en Venezuela el 3 de mayo de 2020. El recorrido lo realizan frente a una lancha que se ha erigido en el estado La Guaira, en la plaza Bolívar Chávez, un monumento especial para recordar estos acontecimientos en nuestro país. Con esta operación se logró neutralizar la incursión terrorista auspiciada por gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. Se han destacado las autoridades de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Ejecutivo Nacional que prevalecerá la unión cívico-militar-policial con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por garantizar el derecho a la paz. Aquel 3 de mayo, la Fuerza de Tarea Especial ejecutó la primera fase de la Operación Negro I, aplastamiento del enemigo, deteniendo la incursión armada de un grupo de terroristas y mercenarios. Vamos a escuchar parte del desarrollo del evento aquí en el estado de La Guaira. La humanita que tiene la patria, que es nuestro himno nacional. La Segunda Guerra La Guardación Negro I, en el estado de La Guaira. Polivariana, tu padre, el Señor. La humanita, Polivariana, un poco la pregunté en silencio, ¿cuándo? La tuya pregunta de la duda, Madre. Lo eres tú y me respondió a mí con la duda. Lo del corazón sí soy yo. Cuando despierto caras y menos Cuando despierto Cuando despierto caras y menos 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 Que viva la patria Que viva la guaira Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Y que viva el pueblo venezolano Y en este día histórico, día de la patria Seguidamente lectura del decreto Donde se declara el día 3 de mayo Como día contra el imperialismo República Bolivariana de Venezuela Estado de la Guaida Gobernación del despacho del gobernador Decreto número 041-2021 Municipio Bolivariano Vargas Alcaldía despacho del alcalde Mediante los cuales se declara El decreto 3 de mayo de cada año Día del antiimperialismo guaireño En conmemoración de la derrota Infringida por el pueblo guaireño En unión cívico-militar-policial A la denominada Operación Gedeón Con el supremo compromiso Y voluntad de lograr La mayor eficacia política Y calidad revolucionaria En la construcción del socialismo Y la refundación de la patria venezolana Considerando Que el domingo 3 de mayo 2020 Se produjo contra nuestra patria Una incursión mercenaria Por vía marítima Procedente de Colombia Organizada y financiada Por los gobiernos colombianos Y de los Estados Unidos Que intentó ingresar Con lancha rápida Por las costas del estado de La Guaira Con el objetivo de cometer Actos terroristas en el país Asesinato a líderes Del gobierno revolucionario Incrementar la espiral de violencia Generar caos y confusión En la población Secuestrar al presidente Nicolás Maduro Y con ello derivar En un nuevo intento Del golpe de estado Considerando Que en esa insolene Incursión mercenaria A la que sus apátridas Perpetradores Denominaron Operación Gedeón Fue tempranamente detectada Y no pudo alcanzar El éxito Que ellos esperaban Gracias A la intervención Oportuna Del pueblo guaireño En perfecta Unión cívico-militar-policial Que frustró Esta condenable Invasión armada Considerada Indudablemente Como un acto De agresión Contra la sagrada patria Venezolana Y su digno pueblo Considerando Que la determinante actuación De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y de las Fuerzas Acciones Especiales De la Policía Nacional Bolivariana En articulación Con la población Guaireña Y la milicia Bolivariana Contribuyendo Grandemente A garantizar La soberanía La integridad Territorial La tranquilidad Y estabilidad Política Decreta Primero En el marco De la conmemoración Del bicentenario De la batalla De Carabobo Declarar Los días 3 de mayo De cada año Día del antiimperialismo Guaireño Tomando como base La participación Heroica Del pueblo guaireño En la derrota De la operación Gedeón Acontecida Ese día Del 2020 En oposición Y combate A los mecanismos De denominación Neolatrón Y sus economías Segundo Celebrar En todo el territorio Del estado Bolivariano La Guaira Y del municipio Bolivariano Vargas Cada 3 de mayo Como día De júbilo Regional Laborable Para festejar Conmemorar Y respaldar La valiente acción De nuestro pueblo Guaireño En unión cívico Militar Policial Y del gobierno Nacional Tercero El presente decreto Entra en vigencia A partir de la presente fecha Ordenándose Su publicación En la gaceta oficial Del estado La Guaira Y la gaceta Del municipio Bolivariano Dado firmado Acto público De recibimiento Del fuego patrio De la antorcha Libertaria Y bolivariana En la plaza Bolívar Chávez De la parroquia La Guaira A los 3 días Del mes de mayo 2021 Año 210 De la independencia 162 De la federación Y 22 De la revolución Bolivariana Publíquese Y cúmplase Abogado José Alejandro Terán Alcalde del municipio General en jefe Jorge Luis García Carneiro Gobernador Del estado La Guaira Queremos Hacer notar Que este fue El último decreto Que en vida Firmara nuestro camarada Compañero Compatriota General en jefe Jorge Luis García Carneiro Honor y gloria Camarada Compañero Imposición de la condecoración Medalla naval Contra almirante Agustín Armario En su única clase Al ciudadano Vicealmirante Gustavo Romero Matamoros Impone esta Condecoración El capitán Diosdado Cabello Rondón El almirante Gustavo Romero Matamoros Quien fue Comandante De la zona operativa De defensa Integral La Guaira Formó parte De la operación De la bahía De Macuto Destacándose En el dispositivo La búsqueda Y captura De los mercenarios Que pretendían Usurpar Nuestro suelo sagrado Justo reconocimiento A nuestra fuerza Arramada Nacional Bolivariana Al pueblo de Venezuela La Guaira presente Viva la patria En la patria De Bolívar En la patria Nuestro comandante Supremo y eterno De la revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Cadete por siempre También justo Reconocimiento Al señor Comisionado Virgilio Pelequia Adscrito A la Secretaría Sectorial De Seguridad Ciudadana De la gobernación Del estado La Guaira El comisionado Virgilio Pelequia En su participación En la recuperación De municiones Material Y equipos Utilizados por los mercenarios En la operación Gedeón Fuerza Armada Nacional Bolivariana Perfecta Unión Cívico-Militar-Policial Hoy Hoy Un día de patria Un día de gloria Viva la patria Viva la guaira Ha destacado el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello Este 3 de mayo Se conmemora un año más de otro intento de la derecha La invasión que ellos trataron de hacer en Macuto a la operación Gedeón Les salió el negro primero Otra gran victoria Viva la parria Viva la guaira Imposición de la condecoración barra honor al mérito de la zona operativa de defensa Integral de la guaira a los estandartes Tercera brigada de infantería de marina Amfibia General Manuela Sain A la dirección de inteligencia estratégica Y a la brigada de reacción inmediata de la policía del estado de la guaira Queremos hacer un justo reconocimiento Que se le otorga a estas unidades Por su participación en la operación negro primero Aplastamiento del enemigo Que derrotó a las fuerzas invasoras enviadas por el imperio norteamericano Y que pretendían ejecutar la operación Gedeón Para intentar derrocar la revolución bolivariana A dos años de la incursión de mercenarios en las costas venezolanas Reconocen la labor ejercida por funcionarios policiales y militares patriotas Que frustraron el ataque terrorista en Venezuela el 3 de mayo de 2020 Los organismos policiales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Han jugado un rol fundamental para la defensa integral de la nación El cuerpo castrense continúa ratificando su apego a la constitución A las leyes de la república y a sus autoridades legítimas Así como la unión cívico-militar para proteger y garantizar La independencia, la soberanía, la paz nacional Asegurando la defensa integral de la nación Recordemos que con la operación negro primero Se logró neutralizar la incursión terrorista en el país Compatriotas y con las banderas arriba Con fuerza, con alegría revolucionaria Vamos a recibir a nuestro primer vicepresidente del partido Capitán Diosdado Cabello Rondón Saludos solidarios y revolucionarios Saludos solidarios y revolucionarios Muy buenos días ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral aquí? Bueno, los saludo con mucho afecto, con mucho cariño En este día de victoria Un día de victoria popular De victoria revolucionaria De victoria de la patria Era bien temprano, en la madrugada Cuando un grupo de mercenarios terroristas Contratados por el imperialismo norteamericano Pagados y entrenados por el imperialismo norteamericano Que tuvieron como base de operaciones De centramiento del territorio de Colombia Ordenada por su presidente El narcoparaco Iván Duque En la madrugada No sabían ellos Que nuestros organismos de inteligencia Sabían, tenían la información Que algo podía ocurrir Y estábamos activados Los organismos de inteligencia Habían hecho un extraordinario trabajo Y así como en otras ocasiones Ha salido a relucir el espíritu de patria De los organismos de seguridad Y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ese día, esa madrugada También salió ese espíritu Aquí estuvimos nosotros el año pasado A finales de la tarde En aquel momento Estaba García Carneiro Estaba el almirante Ceballos Los que recuerdo que estaban allí Y eran el ocaso de la tarde Ya a finales de la tarde fue el acto Aquí mismo Hoy nos toca hacer este acto Con la aurora pues Con el amanecer El lindo amanecer de patria De un 3 de mayo Que nos recuerda todas las victorias Que hemos tenido Y además nos recuerda los intentos de esa derecha Nos recuerda los intentos de esa derecha A nuestro querido gobernador A nuestro querido alcalde Compañeros de la Fuerza Armada Le doy mi saludo Compañeros de las Fuerzas Policiales Mi saludo Y a ustedes compañeros y hermanos De aquí, de este hermoso estado La Guaira Mi cariño, mi admiración Y mi respeto para ustedes Nos acompaña aquí también La dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela Y de la JPSUV Ustedes saben que Nosotros estamos obligados A recordar esta fecha Siempre hay que recordarla Hay que hablarle a nuestros hijos De lo que aquí ocurrió Intentó hacer la derecha La misma derecha irresponsable Que cada vez que le toca Asumir La responsabilidad de los actos Que ellos Comienzan Que ellos generan Siempre terminan diciendo Yo no fui No sé nada En este caso en particular Pusieron un nombre muy rimbombante De una operación Para invadir Nuestra patria Operación Gedeón Operación Gedeón Concebida Por personas cercanas A quien gobernaba El imperialismo norteamericano En ese momento El señor Donald Trump Era de su seguridad Gente que estuvo Allá el 23 de febrero En la batalla de los puentes Fueron movilizadores Y estaban allá Para generar violencia Fueron derrotados allá Y fueron derrotados aquí Hace pocos Dos días apenas Estábamos allá En Altamira También Celebrando nosotros Otra gran victoria El golpe de estado Que ellos dieron El día 30 de abril Y que fue derrotado también Por nuestra fuerza armada Y fue derrotado por Nuestros organismos De seguridad Y aquí en esta ocasión Fue En los hechos Quizás En la armonización Perfecta De Lo que significa La unión cívico-militar Con el agregado Ahora También de los De la policía Y nace de ahí La unión cívico-militar Policial Todos Trabajaron Coordinadamente Todos y todas Recuerdo que Sería como esta hora O quizás más temprano Nosotros enviamos Un mensaje de voz Por las redes Del partido Convocando a nuestra gente Que vivía a lo largo Y dije así Desde Maracaibo Desde el sur Y hasta del Tamacuro Por toda la costa De Venezuela Que estemos alerta Llamaba yo En ese momento A la población De pescadores Y de pescadoras Estar alerta De cualquier Lancha De cualquier Yate Que estuviera dando Vuelta Que nadie supiera Que fuese De esa zona Aquí nos conocemos Todos Y nuestro pueblo Actuó como Como sabe actuar Hubo gente De algunos Pueblos Pescadores Que se apostaron En sitios Estratégicos Que les permitía Ver el horizonte Hubo unas personas De uno de los pueblos Aquí de Carayaca Más adelante Que nos avisó Que habían Bajado De De una lancha Un grupo de gente Y había agarrado Hacia la tierra Estaba el capitán Benedetti Benedetti Era el comandante De la zona De Él estaba En La colonia Tobar Inmediatamente Nos informó Si mi capitán Nos informó Un pescador Que vieron bajarse Unas 15 O 20 personas Los observó Inmediatamente Pasó la novedad En otro sitio Bueno Al pueblo le tocó Y el pueblo hizo Lo que siempre ha hecho Triunfar El pueblo Nuevamente Lo demostró Por allá fueron Por Chuao Huyendo El grupo de mercenarios De terroristas Y ese pueblo Valiente De Chuao Los enfrentó Los derrotó Y los hizo prisioneros Y los entregó A las autoridades Es una epopeya Lo que hemos nosotros Venido haciendo Desde hace bastante tiempo Con el comandante Chávez Y ahora con el hermano Presidente Nicolás Maduro Golpes de estado Intentos de asesinato Han hecho Cualquier cantidad De cosas El imperialismo Norteamericano Para salir De la revolución Bolivariana Con la aurora De este día Nosotros podemos Afirmar Que esta revolución Tendrá Larga vida Siempre y cuando Nos mantengamos Unidos En estas luchas Unidos Es la mayor garantía Es la mayor garantía De victorias Es la mayor garantía De victorias Héroes Heroínas Nuestro pueblo Nuestra fuerza armada Nuestra fuerza armada Los organismos policiales Al final En la investigación Que se hizo Se concluyó Que tenían hasta Contrato firmado Contrato firmado Mercenarios extranjeros Con mercenarios Venezolanos Para invadir Su propia tierra Solo estamos A la espera De la justicia De los jefes Y la justicia Tendrá que venir Y el año 2022 Es un buen año Para que haya justicia En esta patria Es un buen año Para que se imponga La justicia Al final Como decíamos En En Altamira Terminaron ellos Robándose la plata El dinero Entre ellos Y ahora hay demandas De los mercenarios A quienes lo contrataron Es un mundo De comiquitas En el cual La derecha Venezolana Ha intentado Derrocar al gobierno Una y otra vez Y el gobierno Y nuestro pueblo Los ha derrocado Derrotado Una y otra vez Y lo seguirá Derrotando Yo varias veces Se lo recordaba A Terán ahorita Se lo recordaba Y le decía Tú Te acuerdas Que cuando Teníamos los actos Aquí Estaba nuestro hermano Gobernador García Carneiro Y yo contaba El 11 de abril Como había sido Más o menos El 11 de abril Que la gente Trancó la vía Allá en el En el peaje Y les decía Palabras más Palabras menos Si intentan Por aquí Por la guaira No van a pasar Porque este pueblo No los va a dejar pasar Y así fue Y así fue Intentaron por la guaira Y la guaira Que les hizo Los derrotó Los derrotó Y les voy a decir Salieron baratos Porque nosotros Somos gente buena Porque nosotros No andamos Persiguiendo Ni asesinando gente Ellos llegaron aquí A poca distancia Y como llegaron Nosotros Los veníamos divisando Ah van Por allá van Allá van Y se les dio La voz de alto Y en vez de acatar La voz de alto Que hicieron Abrir fuego Disparar Contra Los cuerpos policiales Que no tuvieron Otra opción Que responder Al fuego enemigo Porque eso era Fuego enemigo Contra la patria Y los patriotas Salieron a defender Nuestra patria Con lo que tenían Con fuego patrio Con el amor Pero además Con las armas De la patria Podían ellos Haber acatado La voz de mando Saber que estaban Allí rodeados Y evitar Cualquier persona Fallecida No lo hicieron Se enfrentaron A los organismos Policiales Resultado Pérdida de vidas Humanas Inmediatamente El mundo Civilizado Como se llaman Ellos O se autodenominan Comenzaron A inventar Violación De derechos Humanos En Venezuela El régimen La dictadura Porque Porque la dictadura Tiene para ser democracia Tiene que dejarse Tumbar La dictadura Para ser democracia Tiene que permitir Que el suelo Patrio Se ha invadido La democracia Para que sea Para la dictadura Para que sea democracia Tiene que dejar Que la derecha Asesine A los líderes Populares De nuestro De nuestro partido Y de la revolución Bolivariana Ellos venían Por el presidente Nicolás Maduro Venían en el mapa De Miraflores De algunos infiltrados Que llegaron En algún momento A tener Sabían lo que iban a hacer Lo declararon Mercenarios Norteamericanos Lo declararon Lo dijeron Públicamente A los que venían Venían a asesinar Al presidente Nicolás Maduro Si podían Se lo iban a llevar Secuestrado Pero olvídense Que lo iban a llevar Secuestrado Lo iban a asesinar La derecha Es así Los mercenarios Actúan así En cualquier otro País del mundo El mundo entero Estaría condenando Esos hechos Pero era Venezuela ¿Ves? Y contra Venezuela Todos los ataques De los grandes medios Contra Venezuela Estaban ellos Ensañados Están todavía Ensañados Nosotros estamos Obligados A responderle Siempre Como sabemos Responderle Al imperialismo Y a sus lacayos Siempre de pie Siempre militante Siempre revolucionario Siempre patriotas Y todo esto Es el último evento Que ellos han intentado De violencia No El último Que han intentado Eso no quiere decir Que no van a intentarlo Ellos Su esencia Es la violencia Al no poder Obtener victoria Por la vía De los votos Ellos creen Que van a sacar Al presidente Nicolás Maduro Por la vía De la violencia Lo hemos dicho Una y mil veces Lo hemos dicho Una y mil veces Todos aquellos Que han llamado Invasión Miren Si esa gente Hubiese pasado Por aquí Por La Guaira Por cualquier lugar De Venezuela Por La Guaira No iban a pasar Yo estoy seguro Pero por algún lugar De Venezuela Tengan la seguridad Y esto se los digo Aquellos que han llamado Invasiones Que por un lado Entraban tropas Y mercenarios Y terroristas Extranjeros A nuestro país Y por otro lado Nosotros estábamos Buscando a cada uno De los que llamó Invasiones Aquí A nuestro suelo Patrio Porque a la hora De defender la patria Todo se vale Absolutamente Todo se vale Y ellos Han actuado Al servicio De fuerzas extranjeras No es nuevo Eso es histórico Eso es histórico La derecha venezolana Siempre ha vivido Entregada al imperialismo Y ellos Añoran La bota extranjera Que venga a posarse Aquí en nuestro suelo Patrio La desean La imploran Ahí andan tranquilos Ahora Porque todos Están divididos Pero ellos Pidieron invasión A nuestra patria Y estarían felices Que aquí en Venezuela Se concretara Una invasión Por parte de tropas Extranjeras Hoy día Podemos decir Que el país Está en calma Difícilmente Hay un país De Sudamérica Me perdonan Mis hermanos De otros países Que tenga la estabilidad Política Que tiene la patria Venezolana En este instante Y eso Ustedes saben Que tiene que ver Con mucho Pero tiene que ver Con las decisiones Tomadas por el jefe De estado El presidente Nicolás Maduro Tiene que ver Tiene que ver Con la actitud Y la conciencia De un pueblo Tiene que ver Con la cohesión De nuestra fuerza Armada nacional Bolivariana De sus soldados Y soldadas Que siempre han estado allí Cuando el clarín De la patria llama Jamás han dudado Tiene que ver Con la estructura De nuestras fuerzas Policiales Hoy al servicio De la patria No al servicio De grupitos Grupitos Que piden la invasión A nuestro país Los traidores Siempre van a existir Siempre Los traidores Duelen Porque Como dice Correa Vienen Siempre del lado Nuestro ¿No? No traicionan Aquellos que están En otro grupo Pero los traidores Duelen Porque están Al lado nuestro Hay que aprender A detectarlos Nuestro pueblo Es sabio Ya los percibe Nuestro pueblo Tienen un detector De traidores Siempre el traidor Termina echándole La culpa A quien ellos Traicionan Para justificarse Para hacer ver Al mundo Que merecía El año 19 Pidiendo la liberación Será enemigo De los pueblos También de nuestra Fuerza armada Y recordamos Para resaltar Ante la historia Las victorias populares En estos años De revolución Sirve este día Para En verdad Ver este amanecer Aquí es una Una belleza ¿No? Sirve este día Para ver el mundo Así Y que el mundo Nos entienda A nosotros A este Hermoso pueblo Que ha decidido Vivir en libertad Hermanos y hermanas 3 de mayo Día de victoria popular Día de victoria De la patria Día de victoria Revolucionaria Que viva Bolívar Que viva Que viva Chávez Que viva Que viva Maduro Que viva Que viva la huelga Que viva Que vivan los héroes Y heroínas Del 3 de mayo Que viva Independencia Y patria Socialista Hasta la victoria Siempre camarada Bien Han sido Las palabras Del primer vicepresidente Del partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello Acompañado Por la dirección Nacional De la organización Política Representantes De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y de los distintos Componentes Del cuerpo Castrense El pueblo Venezolano Organizado En movimientos Y organizaciones Sociales Dos años Después De la derrota De la impulsión Mercenaria En las costas Venezolanas Hoy celebran En el estado La Guaira En la plaza Bolívar Chávez Con fuegos Artificiales Una victoria Que destacan Que el 2022 Será un año De justicia Para la revolución Bolivariana Para el país Contra quienes Han atentado Contra la paz La seguridad Y la estabilidad De nuestro País Han entregado Importantes Condecoraciones Reconocimiento A los representantes De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Por su participación En garantizar La estabilidad De nuestro País Quienes Pretendieron En el pasado Han dicho Atentar Contra la soberanía Nacional Con el apoyo Y el respaldo Del gobierno De la República De Colombia Ha dicho Que los mercenarios Se entrenaron En la nación Neogranadina Pero igualmente Ha destacado Que las investigaciones Y las evidencias Señalan La firma De un contrato Con este Ciudadano Estadounidense Jordan Gudro Quien participó En esta Incursión Mercenaria Y de acuerdo A las investigaciones Han dado A conocer Parte de las Revelaciones Que buscaban Generar Actos De desestabilización Y actos De terrorismo E incluso Atentar Contra la vida De algunos Funcionarios Del Ejecutivo Nacional De acuerdo A las pesquisas Y a las Investigaciones Un escenario Que ha quedado En el pasado Y que hoy La República Bolivariana De Venezuela Apuesta Por la paz Por la estabilidad Y por el respeto A la soberanía Es parte del contexto En el que se ha desarrollado Este evento Aquí en el estado De La Guaira Con estos detalles Nosotros vamos a retornar El contacto Al estudio De Venezolana De Televisión Adelante